Chichito Vamos a una salida Chin, 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 chin Con todos sus chinitos De ojos rosaditos Que no dirán así Cante Tiri, 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 chun, 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 chun Tiri, 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 chun, chun Tiri, 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 chun, chun, chun Tiri, tiri, chun, chun, chun Chin, 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 chin Chin, chin en tierra rusa Cruzando las estepas Los sacos sin princesa Feliz de esa ciudad Nazarón y el Volga, volga Oh, oh, oh El frío hará No importará Con un bosque Oh, oh, oh Chin, 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 chin España Con toda la alegría Brindamos cada día Con un mundo mejor Salud Olé En el mundo se canta así Olé Olé Con ritmo baila para ti Olé Chin, chin en Alemania Con ritmo deportista Dinámico y artista También se brindan la alegría XY Rosy Flan, 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 flan Flan, 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 flan Oh, 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 oh Y ala la receiving band cualilla Y ala la receber O, oh, oh, oh Y ala la 다음에 Ay, oah, oah Y ala la próxima South ¡Sandé! El desierto con abelos, es un sitio muy, muy bello y un desierto para pasar. ¡Salam! ¡Chin, chin! ¡Volá en Francia! ¡Palacios marcellesa y la gente francesa también quiere brindar! ¡Sandé! ¡La, la, 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 la. ¡La, la, 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 la! ¡Ellos cantan! ¡Ellos cantan! ¡Ellos cantan! ¡Ellos cantan! ¡Francia! Chin, chin en todo el mundo, brindemos con esmero, chiquitos lo condenan, toda la humanidad. ¡Salude! Nosotros que cantamos, la tumba levantamos, un recojo tomamos para poder brindar. ¡Cirro! ¡Canté! ¡Canté a rompí! ¡Salud! ¡Rosís! ¡Canté! ¡Salud! ¡Eh! ¡Chin, chin, chin!